Pero regresamos, regresamos en poco. Hay más información, fíjate que el titular del Tribunal Estatal Electoral está diciendo que van a tener que pedir permiso, licencia, varios meses antes del día de la elección, los diputados locales y los presidentes municipales que quieran reelegirse. De tal manera que la próxima elección en el 2018 será en junio. Por lo tanto, los presidentes municipales y diputados que quieran reelegirse en el 18, pues no más les queda el 17 para trabajar tú. Porque tendrían que en diciembre, dentro de un año exactamente, pedir licencia para retirarse del CAE. ¿No es seis meses antes de la elección? Por eso seis. ¿Pues pon tú que enero? Ah, sí, en enero. De enero a junio. Oye, esto es como un, no sé, esto de la elección está padre porque pues hay premias o castigas a a quien está gobernando, pero también el uso de los recursos está así como que qué onda, ¿no? Es que yo creo, yo creo, yo creo que debemos al final del día, yo no sé qué es lo que le falta a México y no sé qué es lo que le falta al sistema político mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que pedir licencia? ¿Por qué tienes que sentarte del cargo? Porque el uso de recursos lo estarías usando, o sea, o se vería, aunque no fuese así, como que lo estás usando para hacer una campaña política. Pero si estás haciendo bien las cosas. Pues sí, pero no dejas de tener una ventaja sobre los demás. O sea, ¿tú te refieres a que debería ser como en el modelo gringo o qué? ¿Por qué el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hace campaña arriba del avión presidencial? ¿Por qué fue y ayudó a Hillary Clinton en su campaña en el avión presidencial y siendo presidente de los Estados Unidos de América? ¿Quieres que te conteste? A ver. Pues porque nos llevan como 50 años de ventaja en la política. No, es que es lo que a ese punto voy yo. ¿Qué le hace falta al modelo mexicano? Le hace falta terminar con esas ansias de poder de tantos partidos políticos, de tantos políticos que en un principio eran... Yo recuerdo hace muchos años, había nada más de tres sopas. Sí. Había el PRI, el PAN y las izquierdas. Y párele de contar. Izquierda, centro y derecha. Sí, pero... Este señor Dante Delgado Ranauro se enojó, se fue del PRI y fue e hizo este movimiento ciudadano. Fulanito de tal se enojó del PRI y fue e hizo su partido. La maestra Elbester hizo su partido. Lo que nos hace falta es volver a nacer y culturalizarnos otra vez, porque así nunca va a pasar nada. A ver, ¿qué culpa tiene el alcalde de Tangamandapio? O sea, de tener que pedir licencia si está diciendo bien las cosas... ¿El alcalde de Tangamandapio no se llamaba Jaimito? No, Jaimito nació en Tangamandapio. Es que para no poner ejemplos de aquí, Chihuahua, porque después van a decir que estoy apoyando a... O sea, ¿qué culpa tienes como legislador? Es que para empezar, para empezar, el asunto aquí era que era sufragio efectivo y no religión. Pero ya cambió. Ya cambió. Entonces, bueno, vamos a empezar a... Oye, y también la equivocación, ¿eh? ¿Qué? También era sufragio efectivo y no religión. Bueno, y no religión. Y no religión y religión. Pero también me refiero a eso. Bueno, tienen que estar experimentando. Es que hicieron... Y la verdad es que... Es que son experimentos. Un mancho Álvarez con esos recursos. Es que son experimentos. Seis veces son muy buenos. Pero son experimentos. Acabas de dar en el clavo. Sí. Esos son experimentos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho un asunto, ¿eh? Si yo soy presidente municipal y me quiero reelegir, primero le tengo que pedir permiso a mi partido político. Si el presidente de mi partido político no quiere, así haya hecho el mejor trabajo en la ciudad, no voy a poder. Sí, pero ¿estás de acuerdo que tienes una ventaja sobre los demás partidos políticos o sobre las demás personas de los partidos políticos que aspiran a tu puesto? Totalmente. De todas maneras lo vas a tener. Entonces... Porque eres presidente municipal con licencia. Espérate, pero si te vas seis meses antes, tienes menos ventaja sobre los otros, yo creo. Pues sí, es que... Bueno, pues en base a ese espíritu es que los obligan a pedir la licencia, ¿no? Ajá. Bueno. Llegando casi al final de la edición en esta tarde, ya nos...